Música Los cantos y las ocurrencias de los niños llaman la atención de Marlene. Sus hijas serían parte de este grupo, los hijos de los pocos que tienen empleo en el caserío María Auxiliadora en Izalco, Sonzonate. Pero la historia de esta mujer está marcada. De sus cuatro hijos, Wilson, Dayana y Adriana murieron, todos de la misma forma, mientras buscaban atención médica para superar la diarrea. En 2002 tuvo gemelos, pero Wilson falleció cuando tenía un año. Tenía diarrea, vómito, como padecía del corazón también. Fue poco lo que los pudieron ayudar porque ya no falleció. En este lugar no hay unidad de salud. En 2010 se lanzó el programa de los equipos comunitarios de salud familiar y especializados, conocidos como ECOS. En 2011 llegaron médicos al Cantón Las Marías de Izalco y por primera vez al caserío María Auxiliadora. A Marlene le dio confianza. En 2013 tuvo sus gemelas. Los ECOS llegaban cada semana, pero al momento que Dayana comenzó con la diarrea y los vómitos, los especialistas fallaron. Debido a cualquier circunstancia, atraso de ellos, no sé, desconozco, hay veces no vienen. Visitó a un doctor particular, gastó 35 dólares y no funcionó. Era leve lo que tenía, ¿verdad? Se esperaba que pasara pronto, ¿verdad? Pero en todo lo que la trajimos, ella nos avanzó. Entonces en el camino, ahí nos falleció. No logramos llegar hasta allá. ¿Por qué no asistió al sistema público? Los doctores andaban en huelga por no sé qué. Entonces por eso no la podíamos llevar. Porque no estaban trabajando, no estaban trabajando. Dayana murió a principios de septiembre de 2013. En el velorio, su hermanita, Adriana, se enfermó. Dejamos la niña que estaba atendida ahí y nos tocó que sacara a la otra niña. Ella murió hasta el Blum porque la llevamos a Sonsonate. Y de ahí, a la medianoche me remitieron para el Blum. Hablamos con las autoridades. ¿Por qué se ausentaron los ECOS en el cacerío María Auxiliadora? Porque sí tuvieron amenazas el equipo, ¿verdad? Y yo ahí sí me enteré, ¿verdad? De que tuvieron dificultades. Sin embargo, nunca dejaron de atender la población. Un caso que nos servirá para analizar el reto que conlleva a miles de salvadoreños para obtener atención médica en el sector público. Si el doctor no llegó al cacerío y hay una enfermedad, toca un largo camino, horas de espera, para que una consulta dure en promedio. Unos cinco, cinco minutos. Mañana continúa la serie, no se la pierda. Ricardo González, Investigación Especial.